Vubi, vubi Ellos solamente hablan por hablar Cuando en realidad no conocen la mitad De lo que soy capaz Yo les vengo a tirar Pa' que vean y aprendan que conmigo No se metan a la hora de tirar la lírica Me agilizo y a ustedes haters Yo los dejo por el piso Siganme tirando No me cansaré de seguir rapeando He estado ausente Pero en Youtube mi lírica ha estado bien presente Ey homie por favor detente Que conmigo no se juega Todo lo que haces causa gracia Piensan que soy una farsa Solo porque tú no puedes ni rimar Y te la crees de malandro Pero en realidad de malandro Tú no tienes nada Vete a la chingada Que mi lírica es pesada Como muchos dicen haters gonna hate Si te caigo mal a mi No me va a importar Tarde o temprano Te vas a lamentar Y en tu cara yo me voy a cargajear Y de la risa hasta voy a llorar Que te duele de elección Que meterte conmigo no es tu mejor Solo el beat Continuo con la pista Yo no soy ilusionista Todo lo que tengo ha salido de mi sudor Sé que no soy el mejor Pero tampoco soy el peor En esto soy el ganador Soy un gladiador Que siempre sale vencedor Que también te quede claro Soy del salvador Soy guanaco de corazón Y para los envidiosos Es esta gran canción Para que aprendan a cerrar la boca Y soy más duro Que una pinche roca Y mi lírica te desfocas Soy más ágil Y para mí Esto es más fácil Aunque para salir adelante Me ha costado Pero siempre me he caído Y siempre me he levantado Y a los haters Yo los dejo a un lado Traigo mi estilo Y mi flow Hey Aprovecho esta gran ocasión Todos pongan atención Que para los haters Soy una gran tensión Apenas ha empezado Esta gran función Yo tampoco no acepto La traición Me mantengo siempre bien real Cuando escuches esto No te vayas a asustar Como te lo dije Que conmigo No te pongas a jugar Vale más Lo que hago Y que te quede claro Yo no soy un vago Y no me llames fake Porque todo lo que escribo Yo lo pienso Yo no copio nada Mi lírica No está censurada Muchas veces Me he quedado atascado Pero por los haters Aún sigo aquí parado Porque todo lo que dicen Y hacen Me hacen más fuerte Ellos son la fuente De mi crecimiento Saben que No les miento Trato de hacerlo rápido Esto es algo mágico Trágico Ever Como quedan Sin palabras ¿Qué pasó perrito? Ya no ladra Sabes que esta rola Te quito las palabras Cada rima que les lanzo Son patadas Cada rima que les lanzo Son patadas Yo me burlo de ustedes Por lo que hacen Me causa gracia Que te quedes de elección Que meterte conmigo No es tu mejor opción 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 Gracias.